hola que tal nuevamente amigos de youtube soy tfcoyotef1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual comento algunos de mis artículos de colección y ahora volvemos a revisar uno de mis automóviles y en esta ocasión vamos a revisar uno de la uno más de la marca hot wheels y en esta ocasión se trata de el street winner versión hot wheels bueno aquí pueden ver a este hermoso auto ficticio tal cual les dije este se llama street winner y bueno y literalmente en inglés eso quiere decir quiere decir vienesa de calle o salchicha de calle por eso es que este hermoso automóvil de carreras tipo fórmula está está basado precisamente en una en un hot dog o en otras palabras como se le dice acá en chile a este tipo de comida en un completo y bueno bueno como yo ya le dije está basado en un completo en un en un hot dog como le dicen los gringos a los completos y bueno bueno podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que tiene simulado el manubrio o volante como quieran decirle y el asiento del piloto bueno podemos ver que tiene también simulada la vienesa su vienesa de color café y bueno podemos ver que tiene el dibujo de una de una salsa de ketchup y una salsa de mostaza también podemos ver que tiene simulado el pan del mismo tiene simulados los faldones son precisamente los los faldones tienen forma de de una caja en la que está el completo y bueno podemos ver que el alerón delantero está simulando está simulando está simulando el una espátula y bueno podemos ver que las llantas son de color amarillo mientras que las ruedas son de color rojo bueno podemos ver que podemos ver que en cada faldón tiene la frase la palabra hot dogs y más el logo de la el logo de hot wheels y bueno podemos ver que también está aquí el motor aquí muy bien simulado y bueno podemos ver que este se supone que su alerón su alerón trasero pero su alerón trasero podemos ver que tiene forma de un asador de comida una parrilla para asar comida como ustedes pueden ver este se puede abrir y se puede cerrar como ustedes pueden ver se abre y se cierra y bueno también tiene simulado su su barra antivuelco y bueno bueno podemos ver que las ruedas se deslizan perfectamente muy 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 bonito y simpático este auto y bueno bueno este modelo 100% recomendable para todos los fanáticos de hot wheels y también recomendable para los que les gusta mucho la comida sobre todo los los hot dogs los completos y bueno yo este auto lo compré con un precio de 1990 en un supermercado acá en santiago y bueno este auto es muy bonito muy simpático así que como yo ya les dije se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de hot wheels y con esto me despido nos vemos en otro video comenten pongan su me gusta y suscríbanse a mi canal adiós camifuera chao